Y continuamos con lo que es el ámbito de la provincia del Chaco y tiene que ver con un hecho de violencia. Un joven denunció a su expareja por violencia de género, ella tiene 26 años y fue detenida. En horas del mediodía de este martes, una joven de 26 años había concurrido al domicilio de su expareja, un joven de 25 años, para propinarle cierta violencia verbal y éste, al salir de su hogar, es agredido a golpes, provocándole lesiones en el cuello. El damnificado se acercó a la Comisaría de Charata de Violencia Familiar y Género y radicó la denuncia correspondiente. A su vez fue examinado por el Cuerpo de Medicina Legal de la Policía, quien le diagnosticaron con lesiones de carácter leve. Y la Fiscalía Nº 2, a cargo del Dr. Fernando Ojeda, determinó la aprehensión de la mujer, quien quedó alojada en la Unidad de la División de Violencia Familiar y Género. Realmente una situación alarmante para lo que es justamente la violencia de género. En este caso, una joven de 26 años que fue a la casa de su expareja cuando él salió a tratar de mediar. En palabras, ella lo agredió verbalmente y así también posterior lo golpeó. Ya se encuentra detenida y a disposición de la justicia.